hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y el día de hoy vamos a jugarla al máximo aquí a las fresitas amigos la mayoría de ustedes votó porque jugará en este buen juego y vamos a ver qué tal nos va espero poder llevarnos un muy buen premio apuesta máxima de 9 líneas por 10 con 3500 de crédito vamos con tokio y esperemos suerte buenos bonos buenos doblajes lo que sea pero poder irnos bien cuajados vámonos ahí anda el bonus nos suelta la sandía y cerezas 320 un doblaje difícil vamos vamos 50 pesitos vamos vamos allá de las manzanas 120 pero no nos da doblaje amigos 20 100 pesitos un doblaje difícil vamos vamos allá anda el bonus puro premio chico está soltando amigos esperemos y sea lo primero que suelte ya después que nos empieza a soltar buenos premios para darles doblaje y poder llevarnos muy buen premio el día de hoy chequen 80 pesitos casi no recupera el tiro recuerden que no doblo premio chicos para no perder tanto tiempo amigos puro premio grande y de hecho cheque como se pierde tiempo hay ocasiones que no tengo oportunidad y pues ya fue un tiro menos 140 5 a unos con este se fue con un 3 ni modo así es esto 200 220 un doblaje 8 vamos 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 bono 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 ahí anda ahí anda ahí anda las pesitas nos quedan 1560 amigos ya nos bajó bastante crédito iniciamos con 3500 y ya nos bajó 2000 80 pesitos bonos 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 60 50 50 no quiere soltar nada amigos ya nos está bajando más y más crédito esperemos nos recupere ya que no nos queremos ir con pérdida día de hoy nos queda 910 el día de ayer iniciamos bien el año amigos iniciamos con un buen juego el juego golf each pero el día de hoy parece ser que aquí las pesitas están ajustadas todo puede pasar todo puede pasar vamos 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 20 chequen 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 y no quiso amigos se nos acabó el crédito con 80 pesitos no nos alcanza el tiro al máximo le ingreso un poco más de crédito para seguir jugando 500 pesitos y pues vamos a ver si podemos recuperarnos vamos 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 a ingresar los otros 500 para no pausar tanto el vídeo con el crédito y seguirle dando con tokio vamos 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 ya no más que se refleje la mitad y le sigo jugando no creo que se trabe ahí va 20 ahora ahí son 190 un doblaje difícil amigos a ver otro doblaje 130 con un 10 amigos difícil 120 140 10 ahí está nos suelta el bono vamos a ver si aquí podemos recuperarnos son 3500 de inicio más 1000 extra amigos son 4500 esperemos poder recuperarlos vamos 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 cereza durazno y nuevamente cereza no nos suelta ninguno de los premios pero sigue la siguiente ronda se pasó el durazno se pasó el limón fruit cocktail manzana y limón ninguno de los tres sigue dando vueltas un limón cereza y pero amigos tampoco nos da premio vamos vamos cereza limón y otras cerezas esquino amigos chequen no más así es el bonus no te garantiza ganar amigos y pues es la realidad en una maquinita tragamonedas muchos esperamos a que nos suelte o nos recupere más bien las fresitas lo que llevamos perdido pero es muy difícil amigos ahí nos recuperó el tiro un 2 vamos 180 un 8 mejor aseguramos premio seguimos jugando así que el bonus es una oportunidad en la cual viene completamente en cero a veces que si trae premio pero pues es un poco difícil a ver ahí nos soltó 100 pesitos un doblaje difícil nos recupera el tiro y el día de hoy amigos nos tocó irnos con pérdida muchas gracias por el apoyo de sus amigos moneditas oficial y aquí estamos a la orden suscríbanse compartan y recomienden todas las redes sociales de moneditas oficial aquí estamos a la orden vamos a ver qué tal nos van los próximos videitos saludos para todos y nos vamos con un último tiro de una línea por 10 ánimo